En el Museo Fon también, aquí en Cabrón pasa su aviso Bueno, estas mujeres y hombres me abrieron su alma para contarme lo que me encontraron a pesar de que me habían anticipado ¡Uh! te vas a hacer la dura, la difícil, no te van a dar una palabra Los Rapanui son súper complicados, están de mala ley, pero olvídate No pasó nada de eso Con ellos reí, con ellos lloré, hice mías sus alegrías y sus desgracias Porque eso es lo que ocurre cuando uno escucha bien al prójimo Lo que la gran mayoría de los Rapanui sintieron Lo digo por lo que me contaron, aunque no todos lo sintieron así Fue que el pascuense se convirtió en sirviente del afuerino Del que ocupaba su territorio Que era, bueno, lo siento si hay alguien aquí perteneciente a la Armada Porque la Armada también hizo mucho con la ley de la Pascua Pero representaba al poder la Armada porque ponía un orden Que era un orden nuevo y distinto y no era el orden de ellos Y la compañía de Wilson Balfour, que estaba avalada por el Estado chileno Que le arrendó simplemente toda la isla como si fuera una estancia más Y la isla se convirtió en una estancia Pero no fue lo único Ellos se convirtieron en sirvientes del afuerino, del ocupante de su territorio Y ese extraño, a quien llamaban el blanco, dicen hoy día O maúcu, como dicen los Rapanui, burlonamente Maúcu es el pasto más común de allá Entonces es pasto, dicen al chileno Ese extraño que llegó lo cercó desde principios del siglo XX Entre pilcas de piedra que le hizo construir a ellos mismos Le puso tres puertas y le exigió salvoconducto para traspasar los límites de ese gueto En Isla de Pascua existió un gueto Todo esto con las nueces del Estado de Chile Las ovejas de la compañía explotadora de Isla de Pascua Paseaban de un potrero al otro y comían buen pasto Buen maúcu Pero hubo gente que pasó hambre en esa época Y que incluso murió Es cierto esto Sin conocer más de la mitad de una isla de 180 kilómetros cuadrados Porque estaban ahí en torno, si alguno de ustedes conoce Isla de Pascua En torno a Zangaroa Era más o menos una, ahí en los mapas se ve un achurado La pequeña zona que les dejaron a ellos y que no podían salir al resto Para que no se robaran las ovejas, qué sé yo Para que hay mil razones Han pasado ocho años desde mi primer viaje a la isla Y hoy estoy convencida Que sin los vívidos relatos De esta treintena de informantes Ancianos, de los cuales ya han fallecido algunos Esta parte de nuestra alma nacional se hubiera extraviado para siempre ¿Quién más la cuenta? ¿Quién más cuenta las fugas en botes precarios hacia Tahiti? Los castigos de la autoridad, muchas veces brutales E incluso ejecutados por Rapanui Que eran reclutados por esa autoridad Y esos eran los más brutales Sus amores prohibidos Porque bueno, llegó a nuestra iglesia católica y les puso normas ¿A quién? Si la institución del matrimonio ya no existía Pero le ordenó, usted tiene que casar Si está casado, no tiene que cantar con la otra Y bla, bla, bla Entonces se escapaba ¿Y se llegan a dónde? A las cuegas El nerviosismo de los jóvenes por la falta de mujeres Debido al tapu o prohibición de casarse entre parientes Las animadas fiestas y curiosas costumbres La impotencia y la rabia por no poder salir de la isla Porque no sé si ustedes saben que hasta el año 66 Los Rapanui no tenían carnet de identidad Anoten 66 Ese dato fue el determinante Para hacer yo mi investigación en la isla de Bajo Y tenían terror además de contraer la lepra O de ser enviados al leprosario sin estar realmente enfermos O sin aceptar que lo estaban al menos Porque era una pequeña mancha y no era una lepra declarada En esos días, ellos eran etiquetados como un pueblo de leprosos Ante la comunidad nacional e internacional Siento que el número de afectados con el vacío del mal de Hansen Fue siempre pequeño En fin, vivieron los Rapanui una suma de infortunios, injusticias y abandonos Que al fin culminan en un alzamiento tan curioso como dramático Contra el poder de la autoridad armada La autoridad naval El líder de los insurgentes Fue un joven profesor de 23 años Alfonso Rappu Que aún vive Que se refugia a él como sus antepasados En las intrincadas cuevas de esta gran esponja Esta roca de volcanes que es Rapanui Y son las mujeres las que defienden con gritos y puños A su héroe del apremio de los infantes de Marina Que han llegado desde el continente Para contener esta rebelión Mientras los hombres Miren ustedes, mujeres Se esconden detrás de las pircas Porque decían que a ellos les podían disparar Pero por favor las mujeres no se iban a atrever Siempre las mujeres al frente Bueno, casi siempre ya Ya, casi siempre Pero este estallido No es un chispazo de furia Es el resultado De varias décadas de resentimiento De sentirse oprimidos Con su territorio ocupado E incluso divididos entre parientes Porque no faltaron los datos A favor y en contra de la autoridad foránea Y de las reglas que imponían Y digo esto particularmente Porque mucha gente dice Que arrogantes son los Rapanui Y no quieren a Chile para nada Yo lo que trato de hacer en esta historia Es simplemente que entiendan por qué lo son Porque humillaron a sus abuelos Y si a nuestros abuelos los hubieran humillado Nosotros tal vez estaríamos reaccionando De forma similar Hoy me encantaría contarles Tantas historias escuchadas Anecdóticas y al mismo tiempo Tan significativas Porque las anécdotas son significativas No son menos chistes Como la de Tito Pahor Un joven leproso Que se escapaba del lazareto Para visitar a sus amigos y parientes O para tomar una cerveza en el pueblo Y volvía a su reclusión Allá En ese lazareto En las afueras de la ciudad De madrugada a las 3 de la mañana Tocando su armónica Con una melodía tan desgarradora Que la gente Como el flautista de Amelín Lo seguía a la distancia En las sombras Hay que pensar que en ese tiempo No había radio En esos años O la historia de Rufina Pahor A esa adolescente triste Aún viva Casada por decisión De las dos familias La del novio y la de la novia Que daba vueltas Por la plaza de la isla Al lado de la iglesia El día de su matrimonio Vestida de novia Mientras la gente Y la orquesta La seguían Bailando por horas Bajo la larguísima cola De su vestido Y es que su padre Trabajaba en la compañía Williamson Balfour Y por lo tanto Podía comprar Metros y metros De tul Para su vestido nupcial Que llegaban a la pulpería Los amantes furtivos Se escondían en las cavernas Para que no los obligaran A separarse Hay tantas historias O se fugaban Muchachos de 20 años Se fugaban Y lograban Atravesar El tormentoso pacífico Guiándose Por la velle El camino De las estrellas Para llegar A cualquier isla De la polinesia Que fuera más libre Que la suya Medio muertos De hambre Pero lleno de esperanza Y embriagado Por la aventura Escuchar esos relatos Y realmente No creer Que eso pudo ocurrir Alguna vez Salvarse por un coco Flotando Que le dio agua A los últimos días Después de 40 días De atar En un bote precaido En medio Del pacífico Pero así como Toda historia Tiene el principio Nudo Y desenlace Según nos enseñaron Desde nuestros primeros tiempos En el colegio Así también Estas palabras Deben concluir Como dicen los Rapanui Cuando terminan De contar algo 1, 2, 3, 4 Lo que quiere decir Fin de la historia Así terminaban Las sesiones de conversación Uno de mis principales relatores Papa Kiko Un gran músico Que pocos meses Después de haber dejado Sus memorias Registradas en mi grabadora Partió Como dice una canción Rapanui fúnebre A la casa sin luz Que elegante forma de decirlo Y la canción es bellísima A él le he dedicado Este libro Me ocurre en este momento Leer lo que Las palabras de él Que yo puse Al principio del libro Porque mucha gente Cuando uno llega allá Dice No le hables Para qué estás contando La historia nuestra Esa nuestra historia Sobre todo la gente De edad media No los viejos Y el que era viejo Que estaba al otro lado De la vida Me decía La gente me decía Hay que cobrar Kiko O no cuente Las cosas nuestras Kiko Pero siempre yo Pero siempre yo les contesté ¿Para qué? Yo voy a morir Y se va a perder todo Que entren a mi casa Yo les voy a entregar La información que necesitan Esa persona que viene a verme Va a guardar las historias que le cuento Y un día va a hacer un libro Entonces ustedes van a decir Qué bueno que Papa Kiko Nos dejó estos recuerdos Por suerte Hay que pensar en eso Si yo me voy Decía Papa Kiko Se va conmigo lo que sé Y muchas cosas Que la gente no conoce Acuérdense de mi palabra Y así es como yo Estando en la cola En el aeropuerto Tantas veces me he encontrado Con gente que me ha dicho Gente joven 30, 40 años Gracias por devolverme La historia de mi familia Que no la conocía Puedo decir que he sido Depositaria y privilegiada De estas memorias contemporáneas Modernas Que he ofrecido a mi país En sus 200 años Como república independiente Porque es una república Sólidamente dirigida Pero a partir de muchos siglos De presencia De sus razas antiguas Comparto con ustedes Uno de esos momentos memorables Y a la vez patéticos En esta despedida De mis palabras La fuga en bote De los leprosos Desde Isla de Pascua 1957 Comandado por Napoleón Otu Que fue lo que conté Hace unos días En el Castillo Wolf Cuando fue la ceremonia solemne De mi incorporación A la Academia Chinera de la Lengua Era la segunda vez Que lo intentaban Los leprosos En la primera Habían fracasado Porque los sorprendieron Y los devolvieron A la isla Bajaron ellos Al anochecer Desde el leprosario A la costa Amigos sanos Y también enfermos Les ayudaron A llevar en carreta Los alimentos Que habían juntado Por meses Habían guardado Duraznos en tarro Leche condensada Fideos Huesillos Chanti Cuatro tambores Y veinticuatro Garrafas de agua Era claramente demasiado Uno de ellos Pedro Ito Soñó una noche anterior Los sueños son muy importantes Para las razas antiguas Y también para los Rapa Nui Que caía a un lugar Donde lo picaban Unos pollos Y ahí en la playa Le comentó A Paba Kiko A nosotros Nos va a ir muy mal Yo sé que esos pollos Que me picaban En el sueño Son animales de mar Lo escuchaba entonces Kiko Que también era un enfermo Y un leproso Más resignado Y que no quiso partir Él me contó Que Napoleón Otu Que era el que comandaba Ese grupo Alzó la voz y dijo Suban nomás Vamos La muerte para nosotros Ojalá que muramos todo Para que la población Quede más tranquila ¿Para qué vamos a vivir más? Carguen este bote Que nos vamos Kiko me contó Que se acercó a él Y le dijo Tú no vas a subir Kiko Cuida a mis tres hijas A la Julia A la Celestiana A la Miguelina Hay que aconsejarlas mucho Nosotros nos vamos Para darle salvación al pueblo Así se acaba todo esto Se refería a la letra Era las 4 o 5 de la mañana El bote estaba tan cargado Que apenas Allí en la orilla Se le veían las tablas superiores Algunos dudaron En subir Uno de los enfermos Tenía 19 años Napoleón Otu Con el puño en alto Les dijo a todos Desde la orilla En una arena Bueno, hay más Nos vamos a ir